Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Bendito es el Dios y Padre del Señor Jesucristo, el que nos ha bendecido con toda bendición espiritual, en lugares celestiales. En ese nombre que está sobre todo, nombre que para nosotros es el todo. Te saludamos, bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, y bendecimos, y desatamos el propósito de Dios para tu vida. Rogamos al Señor que use la palabra que va a ser predicada a continuación, para elevarte, inspirarte, transformarte, y iluminar el camino por donde tú transitas en el propósito de Dios. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Juntos ahora estudiaremos la palabra del Señor. Amén. Amados, vamos a la porción bíblica. Efesios, capítulo 2, los versículos, desde el 20 hasta el 22. Voy a leer en la pantalla para que sea más fácil. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En quien todo el edificio, bien coordinado, ya creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Diga morada de Dios en el Espíritu. Estamos estudiando el proceso de la relación de Dios, diríamos la habitación de Dios, la morada de Dios con su pueblo. Voy a hacer un resumen de lo que dijimos la vez pasada. Y procederemos entonces a exponer lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. En el principio, cuando todo era perfecto, Dios tenía una relación directa y abierta con el hombre. El Señor hablaba con el hombre cara a cara. La presencia del Creador se manifestaba sin ningún impedimento. Estoy haciendo un repaso. Hay un texto que revela cómo era la relación en el Edén, en Génesis 2.8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Dios habló. Ellos escucharon la voz del Señor. Pero noten ustedes, Dios se paseaba. Estudiamos la palabra, el verbo hebreo pasearse, que es halak, que significa acudir, andar, caminar, marchar, pasearse, recorrer, venir, volver. Leímos, compartí con ustedes el uso de esa palabra. Por ejemplo, David se paseaba sobre el terrado. Mardoqueo se paseaba delante del patio. Jao 22.14. Dios se paseaba por el círculo del cielo. Ezequiel 28.14. Dice, hablando del querubín, cubrió de Lucifer, que se paseaba entre las piedras de fuego. Los cuatro varones hebreos, Daniel 3.25. Dice que se paseaban, naturalmente, en el horno de fuego. En fin, la palabra, el verbo halak significa pasearse, correr, venir. La connotación es que la persona viene y va, visita. Dios venía y Dios se regresaba. Hablaba con ellos, compartía con ellos y regresaba a su morada. No permanecía. Pero Dios siguió dando más a su pueblo a medida que pasaban los siglos. Porque su deseo era perfecto para con su pueblo. Con Israel, Dios se manifestó también a los patriarcas. Por ejemplo, visitó a Abraham. Habló con él. Comió con él. De acuerdo. Con Israel, leímos el pasaje y lo estudiamos. De Éxodo 25.8. Dice, harán pues un santuario para mí y yo habitaré entre vosotros. Hagan un santuario. Hay otras versiones que lo dicen en imperativo. Hacedme a un santuario. Y yo habitaré entre ustedes. Y harán un santuario para mí. Dice ahí, y habitaré en medio de ellos. En medio de ellos. Desde entonces, en todo el Antiguo Testamento. Dios moraba entre el pueblo, con el pueblo. Diríamos que en el Edén, la relación era, se paseaba entre ellos. Desde el Edén, todo el Antiguo Testamento, era que Dios moraba entre ellos. O sea, entre su pueblo. Moraba con su pueblo. Estudiamos y vamos a contrastar cuando llegue el tiempo. El rema que el Señor nos dio la vez pasada. Es que Dios quería, era su deseo, tener una relación directa con su pueblo. Pero Israel, en el caso de Israel, Israel se lo impidió. Israel no quiso. Cuando Dios hablaba en el Sinaí, en medio de los relámpagos y los truenos. Israel se negó. Y dijo a Moisés, habla tú con Dios y no nosotros. No sea que perezcamos. Voy a leer, creo que lo proyecta en Deuteronomio 18, 15 al 19. Estoy repasando para entrar al mensaje de hoy. Dice, profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandara. 19, más a cualquiera que no hiere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Desde que Israel se negó en el Sinaí, porque se intimidó con los relámpagos y los truenos y el sonido de las trompetas, que de hecho Dios lo hizo a propósito, porque quería Dios que ellos, según revela la Escritura, le temiesen. Dios quería producir temor reverente en ellos, y por eso se manifestó de esa manera. Israel, que era un pueblo que no tenía una relación con Dios, se llenó de intimidación. Pero Dios en su soberanía estaba detrás de todo esto. ¿Cómo lo sé? Porque Dios aprobó lo que ellos hicieron. Dios dijo, eso está bien. Oye al pueblo, eso está bien. Dios no quería violentar al pueblo. El pueblo no estaba preparado para tener una relación con Dios, como Dios la quería. Por eso Dios fue dando por dosis la relación, como con sabiduría. Fue procesando su propósito, o se puede decir así, con relación a su habitación, a su morada, al morar con su pueblo. Pero no era el propósito perfecto de Dios usar mediadores, como en este caso como Moisés, y los profetas que iban a venir después. Nosotros concluimos que en Jeremías capítulo 31, cuando Dios anuncia el nuevo pacto, Dios dice, una de las características del nuevo pacto anunciado por Dios a través del profeta Jeremías es, todos me conocerán, desde el mayor hasta el pequeño, hasta el menor. Nadie dirá, conoce al Señor, pues todos me conocerán. Ese texto, que yo lo he leído un montón de veces, Dios me reveló que ese texto es una respuesta al pueblo que no quiso hablar con Dios. Y así fue en el antiguo pacto, porque Él dice, cuando Dios anuncia el nuevo pacto, dice que no será como el otro pacto. Ustedes violaron el otro pacto. Yo hago un nuevo pacto, y este pacto va a ser, va a tener estas estipulaciones. Entre las promesas, estipulaciones, estaba esta, todos me conocerán. En otras palabras, no usaré intermediarios. No dependerán de un profeta, o de alguien, un maestro, que les enseñe. Yo mismo me encargaré de ser vuestro maestro. Yo también, yo les voy a enseñar. Yo aclaré que eso no significa que no necesitamos al profeta, o que no necesitamos al maestro, pero es alguien que no va a sustituir a Dios. Es alguien que no va a entorpecer la relación. Dios quiere tener una relación directa con su pueblo. Hoy hay profetas, hay evangelistas, hay maestros y son dones que edifican a la iglesia, pero Dios, Jesucristo hizo que todos tuviésemos acceso a Dios. Moisés, porque el pueblo así lo quiso, se metió en el medio como mediador, se interpuso en la relación. Jesús, que es el mediador de nuevo pacto, no hizo así. Jesús es un mediador que da acceso, de hecho, él según hebreos, no, trazó un camino nuevo y vivo por el velo que es su carne y dice que nos dio libertad para entrar y nos invita a entrar confiadamente al trono de la gracia para hablar directamente con el Padre. En otras palabras, tenemos audiencia directa. Cristo no se interpone, aunque es mediador, no dice, ok, díganmelo a mí que yo se lo voy a decir al Padre. Aunque él está mediando, está haciendo su oficio como sumo sacerdote y ve nuestras necesidades y ve nuestros errores y pide perdón por nosotros, nosotros podemos ir directamente al Padre. Porque ese es el plan de Dios. Todos me conocerán. No será imprescindible un maestro. Nadie va a estar en la relación entre yo y mi pueblo, en lo individual y en lo colectivo. Y eso es muy importante. Ahora, quiero que veamos algunas cosas con relación a lo que Dios anuncia para el nuevo pacto. Yo dije que es algo honroso, es algo que apreciamos en el Antiguo Testamento. Estos contrastes que yo hago no es para desmeritar lo que pasó en el Antiguo Pacto, sino para ver que Dios nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. Que Dios va dando más y más y más y más a su pueblo. Por ejemplo, tenemos que estimar y valorar lo que Dios hizo. Aunque se paseaba en el huerto y hablaba directamente con Adán y Eva. Aunque puso la palabra, el verbo habitar, Shakan, de donde viene la palabra Shekinah, es la palabra habitar, donde dice aceptme a un santuario y yo habitaré Shakan, Shakan, que tiene la connotación de ser un vecino, ser un conciudadano, ser un residente con, por eso Dios puso, puso como Israel moraba en tiendas, entonces Él puso la tienda grande en el centro para morar con su pueblo. En su deseo de morar con su pueblo, puso la tienda grande para morar con su pueblo. Me hago uno más con ustedes, ustedes moran en tiendas, yo voy a hacer una tienda, háganme una tienda, pónganle en el centro para que todos tengan acceso a mí. Y dice que, amén, dale la pausa, lábale. Y la Biblia dice que cuando, y lo leímos, que cuando la gloria se manifestaba, todo Israel se acercaba al santuario y adoraba a Dios. Eso es algo que hay que estimar y valorar. Moisés dijo a Israel valorando eso en Deuteronomio 4.7 porque que nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como le está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Wow. ¿Qué nación tiene un Dios que habla audiblemente a su pueblo? Que oye su voz. Eso es demasiado misericordia y condescendencia. Amén. Dios, en la historia de esa relación de Dios con su pueblo, Dios dijo a Israel, no tienen que buscar este texto en Deuteronomio 12, del 10 al 12 le dice que iba a llegar el día que él iba a hacer un lugar, iba a elegir un lugar de adoración y dijo no adoren en montes, no adoren en ningún lugar, esperen hasta que yo elige el lugar de mi morada. Pasaron siglos y fue a través de David y Salomón que Dios construyó el templo y Dios habitó en Silo por ejemplo en el tabernáculo del testimonio por muchos años todo el tiempo de los jueces como 300 años el tabernáculo estuvo en Silo y Dios el mismo tabernáculo allí moraba allí pero cuando viene el templo de Salomón cuando Salomón dedica el templo a Dios que hemos hablamos de eso la vez pasada hay algo hermoso que Dios le da como respuesta a Salomón después que hizo la oración a Dios y vimos que en manera de un estribillo cada vez que Salomón pedía a Dios en esa oración dedicatoria del templo decía si Israel pecara tú oirás desde los cielos si por el pecado de ellos los enemigos los vencieron y vinieran a este lugar y clamaran a ti tú oirás desde el cielo que aunque 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 Dios iba a morar en el templo en el templo oía desde el cielo porque mismo Salomón dijo los cielos de los cielos no te pueden contener ahí en esa misma oración cuanto más esta casa que yo te voy a edificar yo les dije que me gusta la expresión de Ezequiel Ezequiel cuando se refiere a la manifestación de la gloria de Dios teofanía como se dice en teología la llama a la revelación de la gloria le llama a la semejanza de su gloria porque Dios no Dios no puede habitar ni siquiera la tierra dice que los cielos de los cielos no le pueden contener imagínense el arca que tenía dos codos por dos codos puede Dios meterse en dos codos por dos codos eso que llamamos la Shekinah es una manifestación no presencia literal real porque la tierra no sostiene la presencia de Dios porque los cielos no pueden hacerlo de tan grande y poderoso que es nuestro Dios cuando Dios se manifiesta no significa que no es su presencia significa que Dios de alguna manera tiene que bueno se manifiesta diríamos pero no puede bajar con todo lo que Él es porque la tierra no puede resistir la grandeza de Dios amén y eso lo dice la Biblia no lo estoy inventando los cielos de los cielos no te pueden contener cuanto menos esta casa que yo te edifico ahora Dios si prometió en crónica segunda de crónica 7 del 11 al 16 no tienen que buscarlo entre las cosas que Dios le dijo a Salomón como respuesta a su oración dice ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre y mis ojos y mi corazón estarán para siempre pondré mi nombre mis ojos y mi corazón ya expliqué eso el nombre significa su carácter sus ojos es su mirada siempre hacia allá y su corazón es el sentir su propósito amén ahora entremos ahora al nuevo pacto y abrimos una cosa en el texto que leímos de Efesios 2 22 dice que en ese edificio en ese templo espiritual que Dios está haciendo con la iglesia dice que somos morada de Dios en el espíritu diga conmigo morada de Dios en el espíritu entonces en el Edén Dios se paseaba en todo el Antiguo Testamento Dios moraba con su pueblo entre su pueblo cuando llega Jesús en el nuevo pacto Dios habita en su pueblo no tanto con su pueblo sino en nosotros morada de Dios en el espíritu somos casa de Dios somos edificio de Dios somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo mora en nosotros dice la palabra ahora la morada es adentro luego en su tiempo vamos a contrastar cuando terminemos hoy haremos algunos contrastes el domingo que viene si Dios no da más temas porque Dios es prolijo Dios además porque es bueno y nos ama hoy yo quiero concentrarme en un pasaje de la escritura muy conocido y muy predicado y muy citado pero veremos lo que Dios nos dice vengan a Juan conmigo Juan capítulo cuatro Juan capítulo cuatro muy bien vamos a leer este es el diálogo de Jesús con la mujer samaritana versículo 20 nuestros padres adoraron en este monte le dice la mujer samaritana Jesús y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dice mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores quienes los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad porque también el padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren amén muy bien vamos a ver como el señor nos ayuda a exponer lo que él nos ha dado ya dijimos que en el antiguo testamento Dios mora con nosotros o sea con su pueblo como un vecino como un conciudadano hay una diferencia Dios Jesús aquí le dice a la mujer samaritana le dice a la mujer samaritana había una controversia porque los samaritanos habían elegido ya han elegido un templo un lugar de adoración en ese lugar que pertenecía a Jacob en samaria donde estaba el pozo de Jacob y para ellos como Jacob estuvo allí era muy importante decía como tenían su disputa con los judíos ellos decían ustedes adoran en Jerusalén nosotros adoramos aquí porque aquí estuvo el patriarca y para ellos era muy importante el lugar como en todo lo que es religioso el lugar es muy importante Jesús le dice a la mujer samaritana anunciando el nuevo pacto anunciando esta dispensación esta economía de Dios le dice a la mujer samaritana ella dice nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene y la hora es cuando cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre Jesús está hablando aquí de un lugar ni aquí ni allí en otras palabras la morada no va a estar encerrada en un templo hecho de mano no es ni aquí ni allá en el nuevo pacto en la nueva dispensación no es un lugar no es un templo hecho de piedras o de materiales oro plata y todo lo que se usó en la construcción del tabernáculo del testimonio en el caso del templo de Salomón piedras no es un lugar mire que para Dios era importante el lugar había puesto su nombre sus ojos y su corazón y era el lugar de encuentro con su pueblo no le restamos importancia lo que pasa es que Dios tenía un proceso de misericordia de condescendencia quería procesar la relación con su pueblo entonces ahora introduce con Jesús el nuevo pacto ya verán y dice no es un lugar geográfico no es ni aquí ni allá ahora al Padre se le adorará donde quiera no es aquí ni es allá porque ahora ahora en el nuevo pacto es en el Espíritu somos morada de Dios en el Espíritu somos el Espíritu Santo mora en nosotros o sea en el antiguo pacto la gente tenía que entrar a adorar ahora es Dios el que entra a ti amén amén no es entrar a Dios adorar ahora Dios entra a ti para que tú y yo le adoremos desde adentro amén no es ni aquí ni allá fíjense la importancia que tiene para un religioso el lugar eso nos explica por experiencia lo que ha pasado en este año y medio con la dispersión Dios nos sacó del lugar de adoración yo no quiero restar importancia al lugar que se dedica o se santifica para darle culto a Dios porque es importante no quiero ser uno de estas personas que menosprecia que por enseñar una verdad entierra a la otra o la mansilla o lo desacredita ese es el espíritu de un predicador con todo respeto que una cosa sea superior a la otra no le resta importancia a la otra que el antiguo pacto que el nuevo pacto supera al antiguo no le echa tierra al antiguo que la ley haya sido abolida como pacto no significa que la ley no sirve la ley esa es la palabra de Dios la ley representa la santidad de Dios la ley tuvo su cumplimiento tuvo su lugar lo que pasa que ahora ha llegado la plenitud de aquel que todo lo llena ha llegado el cumplimiento de la misma ley el evangelio no anula la ley no la desacredita como dijo Jesús en el sermón de la montaña yo no he venido a abrogar la ley y a los profetas he venido a cumplir no a violar a cumplir Cristo y el evangelio dignifican la ley porque la cumplen la llevan a la máxima expresión de ser para Israel letras a llevar a la ley al espíritu al espíritu de la ley que está vigente lo que no está vigente es las letras de la ley pero el espíritu de la ley no puede ser abolido jamás porque el espíritu de la ley es el fin de la ley y el fin de la ley es Cristo y el fin de la ley es donde donde la ley nos quiere llevar nos quiere llevar a la santidad de Dios y eso no puede ser abolido puede estar abolido a las letras porque ahora 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 se le sirve a Dios en espíritu y como como es en el espíritu reina el fruto del espíritu como dice Pablo que el amor no le hace mal al prójimo la ley se resume en dos mandamientos amar a Dios y amar al hombre entonces si cuando uno ama uno no hay que decirle mira no le mates no le robes no le envidies no le haga esto simplemente ámalo ámalo no hay que estar repitiendo por eso dice en Gálatas el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad y dice sobre tales cosas no hay ley salvo la ley del espíritu que es la ley del amor la ley del fruto del espíritu en otras palabras si tú amas como dice San Agustín haz lo que quieras y saben ustedes por qué dice así porque que ama no hace lo que quiere porque el amor no busca lo suyo el amor busca lo de Dios y lo de ser amado el amor no lo hace mal al prójimo el amor se goza cuando triunfa la verdad el amor ama la verdad hasta lo íntimo como Dios porque el amor no es un concepto el amor es Dios Dios es amor esas son las dimensiones del nuevo pacto para que entendamos ahora escuchen para que miremos una cosa en el antiguo testamento el templo era hecho con manos humanas ahora somos morada de Dios en el espíritu el espíritu mora en nosotros ahora nuestro interior es el templo de Dios es la morada de Dios así que manos no han trabajado en ese templo manos no han trabajado en ese templo en el antiguo pacto la gloria de Dios la presencia estaba encerrada encerrada en un solo lugar geográfico ahora ahora el templo camina y corre porque el templo está dentro de ti y si yo llevo mi templo a Rusia yo adoro en Rusia y si yo llevo mi templo a Japón yo adoro en Japón y si yo llevo mi templo a Argentina yo adoro en Argentina o sea yo no tengo que ir a la Meca como los musulmanes ni al templo los judíos están preocupados por hacer un templo déjame decirte algo que yo no sé si tú lo escuchas alguna vez pero Dios me lo reveló hace muchos años Jesús dijo y fue mal interpretado destruyan este templo y yo en tres días lo voy a edificar ellos que tenían en la mente con todos sus serios religiosos en ese templo Jesús hablaba de su cuerpo pero a la vez estaba profetizando que ese templo iba a ser destruido porque más adelante al final de su ministerio dijo no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida escuchen con Cristo se destruye el templo con Cristo se destruye el templo ¿por qué? por esto el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo ocupó nuestro lugar cuando Cristo nació nosotros nacimos su nacimiento es nuestro nacimiento porque nació por nosotros su vida es nuestra vida así lo dice la vida que su vida es nuestra vida o sea porque vivió para nosotros su perfección es nuestra perfección su vida sus 33 años nos pertenece la palabra la Biblia usa la palabra juntamente juntamente con Él fuimos crucificados con Cristo esto es juntamente crucificado y dice Pablo y juntamente con Él fuimos sepultados Romanos 6 Efesios 2 y juntamente con Él resucitamos y dice y juntamente con Él estamos sentados en lugares celestiales todos juntamente juntamente nací con Jesús juntamente viví los 33 años con Jesús juntamente morí con Él en la cruz juntamente fui sepultado con Él juntamente resucité y juntamente ascendí y juntamente me senté a la dieta del Padre porque porque ese cuerpo ese cuerpo es la iglesia cuando el Señor dijo si la sangre de los toros y los machos cabrillos en el Salmo 40 no te satisfacen no pueden expiar el pecado prepára mi cuerpo y cuando Jesús dijo prepára mi cuerpo estaba quería ofrecerse para redimirnos y para expiar el pecado pero a la vez le está diciendo a Dios yo con mi cuerpo te voy a dar un cuerpo o sea en este caso la iglesia amén la iglesia estaba con Cristo los redimidos en su cuerpo siendo crucificado con Cristo estoy juntamente crucificado algo muy interesante es muy interesante a Cristo lo escupieron lo maltrataron lo azotaron lo desfiguraron lo desfiguraron pero cuando Él dijo consumado es cuando Él dijo consumado es para probar que estaba muerto le traspasaron el costado salió sangre y agua sangre y agua solamente sale cuando hay un parto amén la sangre representa que Él justificó a un pueblo y el agua es la regeneración por el Espíritu Santo la santificación por el Espíritu después que Cristo murió que lo traspasaron dice Juan como testigo dice Juan yo estaba allí yo lo vi lo traspasaron y dice para que se cumpla la palabra ninguno de sus huesos fue quebrantado salió sangre y agua pero ninguno de sus huesos y lo dice después que Cristo murió después que Cristo murió Dios no permitió que hirieran a la iglesia que es su cuerpo amén y ese y esos huesos somos nosotros Él no permitió que ninguno de sus huesos los miembros cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo amén por eso es un pecado no pequeño delante de la vista de un Dios Santo herir a un hermano hay personas que andan por ahí como si fueran tractores le pasan por encima a la gente pelean por un asiento he visto líderes peleando por un asiento con una visita en madurez discutiendo con un hermano por una tontería eso es la tristeza el hermano que fue redimido por la sangre de Jesucristo que fue lavado que el Espíritu Santo lo cuida que los ángeles lo cuidan y que Jesús dijo el que se meta con estos mejor le fuera que tomara una cuera de molino y se tirara por el berrazano bridge o por George Washington bridge que metese con uno de estos pequeñitos porque su ángel su ángel sube y baja y va a dar queja ¿saben cuántas quejas han dado los ángeles de los hermanos por los maltratos y algunos que andan por ahí llevándose el mundo por delante por orgullo por rabia cuidado que aún Cristo no permitió que sus huesos fuesen quebrantados ¿saben por qué? ¿saben por qué? porque mis hermanos los huesos los huesos representan mucho porque los huesos esa es la parte ósea del cuerpo los huesos representan la estructura la estructura del cuerpo en otras palabras si usted fuera un cuerpo que no tiene huesos usted fuera un molusco andar ahí como un molusco el cuerpo los huesos le dan estructura al cuerpo pero en los huesos están los tuétanos está la médula está lo íntimo ¿saben lo que yo veo espiritualmente? que los huesos representan las piedras espirituales que forman el edificio de Dios cada cristiano es un hueso porque ahora el templo no es de mano no es hecho de manos no es piedra no es algo tangible es un cuerpo es un cuerpo y cuando tú hires a un hermano tú estás hiriendo el cuerpo de Cristo lo estás violando en el cuerpo natural en el templo de Israel no podía entrar un incircunciso nadie podía entrar inmundo no podía entrar un leproso no podía entrar una mujer menstruada no podía entrar un hombre que había derramado semen no podía entrar alguien que había tocado un cuerpo muerto así enseñó Dios a Israel a través de tipologías como iba a ser el templo espiritual ahora tú tienes el derecho a violar el templo de Dios como dice Pablo no sabéis que vosotros sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros voy a dar el cuerpo de Cristo a una ramera a una prostituta pero el cuerpo no solamente representa algo interno los ojos los oídos la boca todo puede violar el templo el templo de Dios lo que pasa es que los cristianos cuando escuchamos la palabra para nosotros es algo romántico es algo semántico es algo tipológico es como un simbolismo esto no es simbolismo aunque está explicado a través de un simbolismo no es simbolismo o no mora el Espíritu Santo en ti yo lo siento en mí yo lo veo en mí a mí me habla a mí me reprende a mí me exhorta a mí me consuela a mí me da revelación a mí me da profecía y a ti no te habla el Espíritu Santo no mora él en ti acaso es un cuento de viejas que hablaban en un salón de belleza o esa es la palabra de Dios tú lo crees o te sientas ahí como un saco de papas a recibir palabras perdónen lo que le estoy diciendo porque hay que sacudirlo a veces un día se nos mete el entendimiento y decimos eso es palabra de Dios me comprometo con la palabra de Dios la voy a vivir una vez un amigo cristiano se acercó a un artista de Hollywood y le dijo yo me maravillo como ustedes pueden hacer esos dramas ustedes hacen llorar a uno ustedes hacen que uno se meta que uno participe como ustedes lo hacen lo vuelven tan real está hablando de la actuación y el artista respondió a una diferencia entre nosotros los actores y ustedes los cristianos es que nosotros hacemos verdad un drama una mentira y ustedes a una verdad la hacen mentira porque hemos convertido la fe en una actuación pero somos malos actores porque no representamos lo que somos una verdad se representa con verdad con veracidad siendo genuinos auténticos hijos de Dios sin mancha en una generación mala y perversa denle un aplauso señor la presencia de Dios está en ti el Espíritu Santo está en ti no encierres al Espíritu Santo llévalo llévalo contigo Dios nos sacó a la iglesia del edificio del lugar pero le pudimos adorar en nuestras casas pastor Andrés no le adoraste tú en tu casa no tuviste relación por más de un año y medio yo pasé lindos tiempos con Dios de dolor por la pérdida de siervos amados turbado porque no entendía todo pero han sido tiempos hermosos porque dentro de un rato nos vamos a ir a viajar a nuestras casas pero el Espíritu Santo va el templo va adentro adentro amén amados no es aquí ni es allá es donde yo vaya con Dios ahora el templo se traslada el orgullo es aquí es aquí ahora la revelación es que Jesús dijo destruyan ese templo refiéndose a su cuerpo y yo lo voy a edificar en tres días se refería a su cuerpo en este caso era la iglesia edificó la iglesia o no dice que él edificó la iglesia Jesús la edificó con su cuerpo después de la resurrección ahora Jesús ascendió al cielo como en el año treinta y uno en el setenta diríamos treinta y nueve años después Tito Vespasiano el emperador romano el hijo del emperador rodeó y destruyó el templo de Jerusalén y no quedó piedra sobre piedras hasta el día de hoy los judíos no tienen un lugar donde adorar que hizo Dios históricamente hizo que los musulmanes ocuparan el mismo lugar donde estaba el templo a quien se le ha ocurrido esta revelación pues yo te lo digo lo que Dios me enseñó Dios me dijo yo destruí ese templo no solamente el de Cristo yo destruí ese pie no quedó piedra sobre piedras porque porque aunque ellos me rechazaron a mí no dejó de cumplirse la palabra de mi hijo en otras palabras Dios quitó el templo para que los judíos no siguieran haciendo más sacrificios porque el evangelio dice que no hay más más sacrificios por el perdón de los pecados que el de Jesucristo por eso destruyó el templo para que no no hicieran más sacrificios pero destruyó el templo para decirle a Israel ahora no es el lugar yo no estoy yo no estoy con ustedes sino en ustedes o sea la destrucción del templo de Jerusalén era para que se acabaran los sacrificios y también para revelar a Israel que comenzó ya el nuevo pacto y que ahora es yo en ustedes y que el templo no está en un lugar geográfico sino que está en el corazón y por eso permitió que los musulmanes ocuparan ese lugar para que no se atrevan a hacer otro lugar de adoración acaso no está la providencia de Dios en eso ni los judíos se han dado cuenta que pena que no se ha dado cuenta y que la mayoría de los cristianos tampoco se ha dado cuenta pero si pedimos revelación el espíritu no dice porque destruyó ese templo pero Cristo dijo destruyan este templo o sea mátenme que a los tres días yo voy a hacer el templo yo lo voy a redificar y te redificó a ti y mientras redificó dice yo edificaré a mi iglesia y las puertas del ADE no prevalecerán contra ella amén mientras el templo de Israel tan tan adorado tan mimado tan elogiado fue destruido para decir a Israel aunque tú no entiendes el tiempo de tu visitación yo he cumplido el nuevo pacto el cuerpo de Cristo fue destruido pero dice yo lo edificaré en tres días en la resurrección cuando Cristo se levantó la iglesia la iglesia fue glorificada en el cuerpo de Cristo amén así que la gloria no está encerrada la gloria no está en un solo lugar ahora vamos a a seguir interpretando lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana porque aquí está la revelación vean esto amados más la hora viene versículo 23 y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad aquí habla de los verdaderos adoradores me llama la atención eso de los verdaderos adoradores porque si hay verdaderos adoradores significa que hay falsos adoradores o no escuchen en el templo viejo entraba Raimundo y todo el mundo en el nuevo solo los verdaderos adoradores los falsos no entran la palabra la palabra verdaderos ahí significa veraz sincero genuino alesinos desde alesia que es verdad veraz sincero genuino denota verdadero en el sentido real ideal genuino en ellos no hay mentiras ni engaño ni falsedad son genuinos son sinceros auténticos veraces así adoran a Dios de acuerdo a como ellos son los verdaderos adoradores verdaderos no falsos verdaderos ahora sigue diciendo adorarán al padre en espíritu y en verdad más la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoraran al padre en espíritu y en verdad porque también el padre a tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren atención acá a ver como Dios nos ayuda a exponer esto cuando dice que adoran a Dios en espíritu y en verdad es porque adoran a Dios como son los verdaderos adoradores adoran a Dios de acuerdo a lo que Dios es no de acuerdo a lo que ellos son sino de acuerdo a lo que Dios es Dios es espíritu ellos le adoran a Dios en espíritu para adorar a Dios en espíritu ellos tuvieron que haber nacido en el espíritu capítulo anterior dice que hay que nacer del espíritu para entrar en el reino de Dios en otras palabras escuchen ahora dice que somos morada de Dios en el espíritu quiere decir escuchen que el templo de Dios el templo de Dios el de ahora Dios mora el espíritu santo mora en nosotros cuando comenzó a morar el espíritu santo en nosotros usted dirá bueno cuando creí si cuando creyó yo te voy a decir algo mejor cuando naciste de nuevo cuando naciste en el espíritu porque nadie cree si no ha nacido en el espíritu usted primeramente nace en el espíritu y después usted cree amén yo primeramente tuve que nacer en este mundo para poder participar de este mundo o no es así yo tengo 67 años 67 años 70 años atrás yo no existía ni en el vientre de mi mamá por consiguiente no podía comer que tanto me gusta no podía caminar no me pude casar nada porque yo no existía pero desde que yo vine a este mundo el 8 de enero del 54 y vine a la luz a este mundo yo comencé a comer del seno de mi madre después crecí y comía sólidamente caminaba fui a la escuela participé de todo en este mundo leía comía hacía todo lo que hace un ser humano acá estudié me casé ¿por qué? porque ya yo entré en este mundo Jesús dijo el que no naciera de nuevo no puede entrar en el reino de Dios el que no nace de este mundo en Adán no puede hacer nada de lo que pasa en este mundo hay que salir del vientre de la madre para participar de todo lo que hay en la tierra lo mismo pasa el que no el que no nace del espíritu no puede entrar en el reino de Dios hay que nacer Dios es espíritu y hay que nacer del espíritu para poder creer arrepentirse alabar a Dios creerle a Dios todo eso es después que usted nace a la vida de Dios ahora antes iban al templo todos los hebreos por ser hijos de Abraham naturalmente Dios puso que había ciertos requisitos ceremoniales que había que purificarse para poder entrar ahora no se trata de ritos ceremonias y de todas esas cosas se trata ahora de tener la naturaleza de Dios Dios es espíritu ahora en el nuevo templo que no es hecho de manos no es de piedras no es tangible es el corazón en ese en ese amado en ese templo para Dios morar dice que somos morada de Dios en el espíritu el espíritu santo mora en nosotros donde mora el espíritu santo en nosotros creen ustedes que el espíritu santo mora en tu alma no no mora en tu alma ¿sabes por qué no mora en tu alma? porque tu alma es sadánica el espíritu santo influye tu alma el espíritu santo trabaja en tu alma y trabaja en tu mente pero no mora ni en tu alma ni en tu mente mora en tu espíritu porque el templo ahora es morada de Dios en el espíritu somos templos del espíritu santo ahora ahora ¿qué es el espíritu? en el nuevo pacto el espíritu es la naturaleza del hombre nuevo que es el hombre espiritual el hombre nuevo es el hombre espiritual quiere decir que su naturaleza es la misma de Dios espiritual el espíritu santo mora en el hombre nuevo en el espíritu nuevo que Dios nos dio ahí mora el espíritu santo en ese lugar no hay suciedad tu alma está está arruinada tu mente está corrompida pero esa parte ahí es santa es pura el mal no ha entrado ahí usted dirá pastor ¿cómo será eso? bueno te lo voy a ilustrar el espíritu santo le dijo a María cuando ella dijo yo no conozco varón el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá y hará sombra en ti y lo que nacerá de ti será el santo de Dios en otras palabras Jesús Dios tomó el vientre de María que era una mujer pecadora era una santa de Dios la mujer de Dios pero eso que era inmaculada no es verdad el único inmaculado es Jesucristo amén no y no lo digo no lo digo para contrarrestar a los hermanos católicos no es imposible que una mujer que nació si María fue inmaculada entonces los padres de María también lo eran entonces eso no es verdad o sea María lo que pasó es que Dios le hizo sombra en el vientre y le aisló su vientre para que la parte hereditaria adánica de María no tocara Dios hizo ahí Dios hizo ahí una bolsa una bolsa como sucede con la mujer embarazada y adentro adentro estaba el santo de Dios aislado de todo lo que era de María y miren el milagro de Dios el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá y hará sombra sobre ti y lo que nacerá será llamado hijo del Altísimo eso es lo mismo que pasa dentro de ti el Espíritu Santo entra a ti y hace una bolsa dentro de ti y ahí ahí entra el hombre nuevo en el Espíritu y ahí mora el Espíritu Santo igual que pasó con María porque como nació Jesús tú naciste en el Espíritu o no dice la Biblia que Cristo nació en el Espíritu creció en el Espíritu fue bautizado en el Espíritu fue dinamitado en el Espíritu se entregó a Dios en la cruz por el Espíritu resucitó por el Espíritu ascendió por el Espíritu y todo eso en el Espíritu entonces si yo nací en el Espíritu y Cristo también nací como Él como puede Dios morar en un templo contaminado el Espíritu el Espíritu Santo mora en mí porque Dios aisló la parte adánica somos morada de Dios en el Espíritu el Espíritu Santo mora en tu Espíritu en el Espíritu nuevo en el Espíritu del hombre nuevo como Dios lo hace yo no lo sé es un misterio es una obra del Espíritu Santo yo no lo puedo explicar lo explico de acuerdo a la Biblia y la revelación ahora esto es muy importante muy importante vamos a leer a Efesios 4.23 y vamos a proyectarlo a Efesios 4.23 dice y renovaos en el Espíritu de vuestra mente fíjense que dice el Espíritu de vuestra mente no en la mente en el Espíritu de vuestra mente está hablando un lenguaje espiritual para hablarte del hombre nuevo mira lo que dice ahora el que sigue dice el 24 y vestidos oigan bien del nuevo hombre creado creado es una nueva creación creado según Dios según Dios es de acuerdo a Dios de acuerdo a la naturaleza de Dios en justicia y santidad de la verdad ese hombre nuevo es Cristo en nosotros es el Espíritu Santo en nosotros fue creado de acuerdo a Dios ahora cuando Dios dice que los verdaderos adoradores le adoran en Espíritu son estos que tienen su misma naturaleza porque lo dice Dios es Espíritu y es necesario dígalo conmigo repítalo repítalo es necesario nadie nadie puede adorar al Dios Espíritu si no es un Espíritu con Él escúchame tu alma puede alabar a Dios tu mente puede alabar a Dios si pero si queremos llegar al clima de nuevo pacto van a ver que Dios anunció ya van a ver que yo no estoy inventando ahora el nuevo templo es morada de Dios en el Espíritu no es hecho de mano no está encerrado en un lugar no es hecho de piedras es adentro los verdaderos adoradores adoran al Padre en Espíritu y verdad porque Dios es Espíritu y es necesario que le adore en Espíritu ahora escuchen esto vamos a leer algunos pasajes aquí para entender mejor quiero que proyectemos a Jeremías 31 versículo 33 escuchen ahora cuando Dios anuncia el antiguo pacto que dice que ustedes violaron el primer pacto yo voy a hacer uno nuevo con ustedes y hablar de cómo va a ser ese nuevo pacto dice pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su corazón daré mi ley en su corazón dígan conmigo mi 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 pronombre posesivo mi 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 me pertenece mi 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 pondré mi 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 ley 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 en vuestro corazón mi ley daré mi ley en su corazón y le escribiré dice en su mente y le escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo ahora miren ustedes Jeremías 32 40 Jeremías 32 40 dice y haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí pondré que cosa mi temor pondré mi ley pondré mi temor los verdaderos adoradores adoran al Padre en el Espíritu porque Dios es Espíritu en otras palabras hay que adorarlo de acuerdo a su naturaleza el hombre nuevo fue creado según Dios en justicia y santidad de la verdad entonces Dios cuando va a ser el templo ese templo está hecho de santidad de verdad de justicia de fe de pureza la ley está escrita aquí en el corazón en la mente el temor de Dios está ahí adentro porque no son columnas no son piedras no son diseños es un hombre espiritual porque el templo es espiritual para morada de un ser espiritual llamado Dios Ezequiel 36 26 y 27 lo tienen dice aquí os haré un corazón nuevo atiende porque dice que voy a morar en el corazón es un corazón nuevo no es el viejo adánico os haré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo como es el espíritu entonces no es el viejo no es el adánico esto es nuevo cuidado no se equivoque una cosa es el aliento de vida adánico que algunos llaman alma o espíritu yo estoy hablando de un hombre nuevo lo que la vida enseña acerca del hombre nuevo no es semántico no son símbolos es una realidad espiritual os haré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros quitaré de vuestra carne el corazón de piedra que significa es como quitar la piedra quitar la piedra del camino quitar el templo de piedra y os haré un corazón de carne que es una representación que no va a haber dureza de corazón sino que va a haber flexibilidad y atracción hacia lo de Dios denle un aplauso al Señor amén yo tengo aquí en mis notas mis amados en el primer periodo en el antiguo pacto el adorador entraba a adorar en un templo hecho de manos ahora Dios es el que entra al corazón nuevo o espíritu nuevo antes a la morada de Dios era un templo físico una estructura de piedras hoy su morada es el corazón y el espíritu nuevo de los creyentes ahora entremos ahora ya saben ustedes que para que un adorador pueda adorar a Dios en espíritu al Dios espíritu tiene que tener su mismo corazón su misma mente su mismo sentir en otras palabras tiene que estar en conformidad con el Dios que adora no es adorar a Dios vienen todas las naciones al lugar a Jerusalén a adorar ahora quienes quienes adoraban a Dios como es debido ahora dice Dios el nuevo pacto hay que adorar con la mente de Dios con el corazón de Dios con el espíritu de Dios en la ley de Dios y en el temor de Dios porque es el templo de Dios donde Dios ahora mora de verdad en el templo de Jerusalén era una manifestación ahora no es una manifestación ahora el espíritu de Dios literalmente mora en ti y te habla desde ahí o no te habla a ti a mí me habla constantemente me habla me redargulle me reprenda me consuela me inspira me eleva me fortalece la fe desde allá adentro wow y ahí yo mi alma le alaba alma mía alaba mi alma le alaba mi mente le alaba pero para que mi alma le alabe en espíritu y mi mente le alaba en espíritu yo tengo que adorar en espíritu todo mi ser puede adorar a Dios pero ahora todo está administrado desde adentro hacia afuera por el espíritu ahora viene la otra palabra tales adoradores el padre busca que le adore wow a tales adoradores el padre busca que le adore cuántas veces hemos escuchado ese texto ese han predicado y yo le dije a Dios Señor revelame recuerden ustedes que la semana pasada última hora le dije a Dios dame el rema y me lo dio ahora le dije lo mismo dame rema porque era bonito el estudio dice mucho el estudio pero dame rema y dice Dios te voy a dar rema en esta última expresión a tales adoradores el padre busca que le adore ya van a ver vamos a estudiar ahora entramos en tema entramos en tema acuérdense que ustedes me conocen a mí yo estudio y después vengo pero vamos a seguir estudiando quiero que proyecten allí a éxodo 23 14 hasta el 17 atención éxodo 23 14 17 dice así tres veces en el año me celebraréis fiesta sigan la fiesta de los panes sin levadura guardarás siete días comerás comerás los panes en levadura que es la pascua como yo te mandé en el tiempo del mes de abril sigue porque en el saliste de egipto ninguno ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías sigan también también la fiesta también la fiesta de la siega los primeros frutos de tus labores que hubieses sembrado en el campo y la sigan y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo sigan tres veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor párate ahí Dios ordenó diga adoración ordenada exigida tres veces en el año en la fiesta de la pascua en la fiesta del pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos a final del año tres veces en el año Dios ordenó y dice que el que no guardaba la pascua iba a ser excomulgado será cortado de mi pueblo oigan bien el que no celebraba la pascua era cortado del pueblo excomulgado ya no era parte de Israel eso se llama adoración impuesta ordenada o sea una orden para todos misraelitas todos tienen que venir al templo tres veces al año y adorarme y que no lo haga ay si no lo hace era una orden yo le llamo eso adoración ordenada exigida demandada segunda adoración vamos vamos a leer tres textos para hablar los tres están en los salmos salmo noventa y cinco uno salmo noventa y cinco uno venid aclamemos alegremente a Jehová cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación venid como se llama eso una invitación como se llama eso venid es un imperativo venid está en imperativo se está exigiendo venid pero es a la vez una invitación invitación una invitación es usted viene si usted quiere pero se le está invitando adorar de esa manera a Dios segundo texto noventa y cinco seis venid adoremos postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestra otra vez el verbo venid en imperativo es una orden porque está en imperativo pero también una invitación adorarle de esa manera tercero versículo salmo cien dos salmo cien dos servid servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocio venid entonces hablamos de una orden para adorar de una invitación para adorar pero los verdaderos adoradores ni les ordena ni le exige que adoren no tiene necesidad de invitarlos a adorar porque el mismo va y lo busca amén 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 a tales adoradores el Padre busca que le adoren no hay que exigirle no hay que demandarle no hay que empujarlo no hay que motivarlos el Padre va ven es que tú tienes mi espíritu tú tienes mi mente tú tienes mi corazón tú tienes mi sentir en los íntegros hermosa la palabra ven por favor ven 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 adorar conmigo ven 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 adorar conmigo ven yo quiero que tú me adores amén aleluya amén que tremenda enseñanza hoy pastores gente obligada gente persuadida gente motivada tantas cosas que se usan para que la gente venga a adorar hay que exigírselo hay que demandarlo hay que motivarlo hay que invitarlo hay que convencerlo pero a los verdaderos adoradores el Padre mismo lo trae ven conmigo ven conmigo ven adorarme ven adorarme él va y lo busca hermano usted busca lo que es importante para usted usted busca un tesoro usted busca realizar un sueño usted busca su hijo cuando se pierde usted busca lo que para usted es importante lo que usted valora lo que usted estima usted usted busca aquello donde está su corazón y su interés aquello que le deleita esos son los verdaderos adoradores amén que templo tú eres de piedra te conforma con que con que dios esté contigo hay que yo sentí la presencia la sentiste por fuera hay una cosa que sentí no no eso es importante yo no estoy restando importancia a eso pero no te conformes con esto hermanos yo quisiera que dios me fuera a buscar cada domingo cada mes ay yo no puedo estar en tu adoración ven 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 conmigo ven adorame 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 patricia adorame gode adorame rafael adorame él sale a buscarte para que tú le adores saben que cuando yo de noche no puedo dormir siempre siempre hay una causa natural a veces no hay ninguna porque yo no puedo dormir yo siempre he interpretado que cuando yo no puedo dormir es que dios quiere que llore que yo esté con él yo no me pongo a bregar que si voy a ver televisión que si me voy a reprender al diablo que si me voy a comer algo cualquier cosa o algo que me relaje para dormirme no 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 yo digo si dios me quita el sueño es porque quiere que esté con él y saben que comienzo a orar y a orar y me duermo orando o sea me duermo con dios amén amén entonces no se llama insomnio sino que el padre anda buscando a los adoradores levántate y adórame está buscando hermanos hay que conocer a dios hay que conocer a dios pero esto sigue esto no se queda aquí vamos a ver seguimos ahora dios en el nuevo pacto en el nuevo templo mora en ellos pero sale a buscar a los verdaderos adoradores que tienen su espíritu su mente su temor sus leyes dios se complace en ellos porque ellos se complace en dios ahora entramos yo me puse a buscar en la biblia miren busque la palabra el verbo buscar en la concordancia casi todas las veces que habla de buscar se habla de los seres humanos y david buscaba jonatán se aplica a los seres humanos pero después cuando se aplica a dios es el hombre buscando a dios buscate a jehová mientras puede ser hallado buscate a jehová buscate a jehová pero digo yo por ese escaso que la biblia dice que dios busque será porque lo tiene todo y entonces seleccioné los textos donde dios busca y cuantas cosas interesantes encontré me di cuenta que dios no anda por el basurero reciclando cosas dios todo lo que busca es precioso y deleitoso para el entonces vamos a rapidito porque la proyección nos ayuda mis amados nos ayuda escuchen vamos a proyectar voy a no tomar el mismo orden que tengo acá vamos a buscar ahí a lucas 13 6 y 7 vamos a hacerlo rapidito porque el tiempo avanza concéntrese lucas 13 6 y 7 dijo también esta parábola tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló y sigue y dijo al viñador y aquí hace tres años que venga a buscar fruto en esta higuera y no lo halló cortala para que inútil inútil está la tierra ahí está hablando de Israel y Jesús los tres años y medio de Jesús más tarde Jesús le dice al padre déjala un tiempo más pero ahí dice que Dios anda buscando fruto que busca Dios ahora quien busca quien quien busca el fruto busca el fruto el que sembró cuando uno de mis hijos se portaba mal especialmente el mayor yo le decía sabes por qué estoy enojado contigo y por qué me siento avergonzado porque eso no fue lo que yo sembré en ti hijo eso es lo que pasa eso no fue lo que yo sembré en ti en la parábola de la cizaña y del trigo se oye la voz que dice no fue trigo lo que sembraste de dónde salió esto de cizaña si tú sembraste trigo todo árbol lo obedece a su naturaleza no se recogen higos de las espigas o sea de las zarzas entonces Dios busca fruto porque Dios sembró algo bueno en ti otra cosa que Dios busca Lucas 15 desde el 4 en adelante para no leerlo todo Lucas 15 4 en adelante ahí rapidito que hombre de vosotros teniendo 100 ovejas si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va atrás la que se perdió hasta encontrarla ¿sabe lo que significa el verbo en griego buscar significa el verbo que significa buscar ir en pos de algo preguntar preocuparse procurar demandar requerir hay un interés Requeo habla de un interés va en pos de algo procura pregunta sale a buscarlo entonces vamos a seguir aquí se perdió una oveja ¿qué hace el pastor? sigue rapidito y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso y sigue siguen y al llegar a la casa reúne a sus amigos vecinos diciéndole gozaos conmigo porque he encontrado y estaba encontrado porque la busco mi oveja que se había perdido sigue os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente etcétera sigue ahora viene dice o que mujer que tiene 10 deratmas se pierde una deratma y no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia te encontrar párense ahí es suficiente el señor busca busca fruto busca las ovejas perdidas y busca las deratmas perdidas las ovejas perdidas son las que están en el mundo y las deratmas perdidas son las que se pierden en la casa los miembros de la iglesia que se pierden en la misma casa como el hijo mayor de la parábola que estaba era una deratma perdida en la misma casa ahora seguimos porque no tengo el tiempo porque tengo que llegar a algo con ustedes escuchen ahora Ezequiel 22 30 ah pero antes Ezequiel 34 11 y 16 Ezequiel 34 11 y 16 dice porque así ha dicho Jehová el señor y aquí yo yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré yo mismo le está hablando a los pastores en Israel que no cuidaban a las ovejas que se lucraban como sucede hoy con ellas que solamente le interesa tener muchos para y usarlo para hacer infraestructuras y todo por conveniencia y Dios enoja y dice yo mismo iré a buscar a mis ovejas mis pastores que no me la cuidan me han fallado pero yo mismo iré a buscarla siga el 16 yo buscaré la perdida y haré volver a revir a la descarriada vendaré la perniquebrada y fortaleceré a la débil más a la engordada y a la fuerte destruiré las apacentaré con justicia sale a buscar las ovejas perdidas ahora Ezequiel 22 30 ahora entramos más cerca de la zona a lo que queremos dice y busqué entre ellos vamos a poner el anterior para que vean el contexto la tierra estaba mal el 29 el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho o sea todo estaba separado de Dios moralmente y la iniquidad reinaba en Israel ahora el que sigue dice aquí y busqué entre ellos que hizo Dios un hombre un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo halle hay otra cosa que Dios busca hermana María intercesores que busca Dios mire como está el mundo mire como está el mundo Dios busca salió a buscar un hombre que intercediera ahora yo me yo me detengo y digo una cosa porque aquellos son cosas el perdido el fruto y las demás cosas es diferente a lo que yo voy a mostrar ahora porque ahora entro ya aquellos son peridos y Dios los ama y porque está movido por el amor el fruto porque tiene interés porque sembré lo bueno en él la oveja perdida porque di a Cristo por ella y la amo ¿me entiendes? pero ahora viene aquí algo que se acerca más a nuestro tema un intercesor ustedes creen que si Dios en un tiempo como ese andaba buscando un solo intercesor en ese mismo contexto Dios dijo si en este pueblo se levantara Noé y me orara yo no escuchara a este pueblo si Job viniera y orara yo no escuchara a Job si Daniel orara yo no escuchara a Daniel que eran tres intercesores y ahora está diciendo yo ando buscando un intercesor ahora ¿cómo debe ser ese intercesor? porque cualquiera puede meterse a orar que yo soy un hombre de oración tengo el don voy a orar no, 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 no un verdadero intercesor es el que tiene el corazón de Dios es aquel que siente como Dios siente que se preocupa por lo que Dios se preocupa tiene el corazón y el interés donde Dios lo tiene y tiene las mismas cargas que Dios tiene por la gente usted no puede interceder por nadie sino si usted no se pone en el lugar de Dios sintiendo lo mismo que siente Dios por esa persona en otras palabras el intercesor como el adorador tiene que tener el corazón de Dios el sentir de Dios ¿para qué quiere Dios un intercesor? que se meta a orar por un pueblo perdido si ese intercesor no siente lo mismo que Dios tenía que sentir la misma carga la misma indignación el mismo amor por ese pueblo el mismo compromiso por ese pueblo y si lo encuentro conforme a mí con la afinidad de mi corazón como Jesús entonces voy a perdonar al mundo porque Jesús era ese intercesor por eso está a la diestra del Padre porque tiene el mismo corazón del Padre y siente lo mismo con las ovejas que el Padre por eso le digo al Padre prepárame cuerpo yo iré yo doy mi vida por ellos porque tú también la das yo siento como tu Padre aleluya dale un aplauso al Señor el famoso texto de Amos 3-3 andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo le está hablando a Israel y le está hablando de la relación un intercesor no puede andar con Dios y no tiene el mismo corazón Dios busca a esos intercesores cualquiera puede orar y Dios puede escuchar la oración de cualquiera pero para Dios mis amados cambiar las tinieblas en luz necesita un hombre como Jesús que tenga su mismo corazón si usted quiere que este mundo cambie métase y no comience a orar a orar a perder tiempo orando y diga Señor dame el sentir tuyo y entonces yo voy a orar y hasta que tú no me des el corazón tuyo como intercesor no voy a orar por nadie porque porque voy a orar si no tengo tu corazón tengo que tener el corazón de aquel que está a la diestra del Padre para yo orarte con el Espíritu de Jesús saben cual es mi oración cuando alguien se pone a orar aquí y Dios sabe ahí le digo Señor pon en Marcos o en Vicente digo Espíritu Santo ponle la oración que Jesús tiene que llevar al Padre que sea la misma para que el Padre la oiga porque esto funciona así Jesús o sea el Espíritu Santo recibe la oración porque está ahí en el templo dice Jesús Jesús esa es la oración de ellos ok dice Jesús al Espíritu Santo ajá ya yo sé cual es la oración Padre sabes que el Espíritu Santo me está diciendo allá que la oración es esta por favor escúchalo Señor el Espíritu habla a Jesús Jesús se la pasa al Padre y el Padre responde para abajo dale un aplauso Señor aleluya aleluya por eso el Señor dijo conviene que yo me vaya porque si yo me voy viene el Espíritu Santo y van a tener un ayudador arriba y otro abajo a favor del Padre uno en el templo enseñando enseñándoles a orar enseñándoles a orar guiándolos por el camino del hombre nuevo Jesús Dios busca adoradores ahora nos acercamos a lo que queremos y confirmamos Salmo 89 19 y 20 comencemos con el 19 y el 20 Salmo dice entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste he puesto el socorro sobre uno que es poderoso y he exaltado a un escogido de mi pueblo el 20 allí a David me hicieron lo ungí con mi santa unción si lo halló fue porque porque lo buscó nadie haya si no si no busca es miren ahora lo que dice y me voy a detener aquí en Hechos 13 22 Hechos 13 22 dice quitado este o sea Saúl les levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaías varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero parece ahí conforme a mi corazón Efesios 4 24 dice el hombre dice vestidos del hombre nuevo creado según Dios de acuerdo a Dios en justicia y santidad de la verdad Dios es justo santo y verdadero así es el hombre que creó en ti y así es el templo nuevo ahora dice aquí yo he hallado a David varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero ahora usted puede aplicar Dios anda buscando ministros como David porque anda buscando ministros para ser rey y lo salió a buscar amados estamos hablando en un lenguaje humano Dios no tiene que salir a buscar a nadie porque Dios conoce a todo el mundo pero usted puede entender en el lenguaje humano lo que significa vamos a suponer en el lenguaje humano que Dios dice voy a y me pesó en el corazón elegir a este Saúl déjame buscar a alguien y comenzó Dios a hacer examen del corazón a todo el mundo y consiguió un muchachito allá un niño que cuidaba las ovejas que cuando que cuando mandaron allá Samuel Samuel eligió a todo el mundo menos al elegido y ese era el vidente que todo lo veía y dijo no te queda otro más porque se equivocó tantas veces que dijo no hay otro más y dice ay ya me olvidé que el chiquito no está aquí ni lo tomaban en cuenta el chiquito y llamaron al chiquito y ese es dice Dios ese es yo lo hallé yo lo hallé ah que que más que yo lo eligió Dios porque mata leones porque mata oso porque es inteligente porque era rubio y bonito no Dios leyó el corazón y dijo un rey así es que yo necesito que me ame a mí más que a él y más que todo que se sepa humillar que se sepa quebrantar que sepa reconocer cuando se cuando cuando se equivoca que se humilla delante de mí que se que me que me lleva a la guerra por eso dice que Jehová es que me arma de escudo Jehová Jehová me libra de los enemigos Jehová me engrandece con su benignidad los enemigos me rodearon me quisieron acabar pero Jehová peleó por mí ese que yo quiero el que me lleva a la batalla con él el que consulta antes de tomar una decisión y que cuando se equivoca se humilla y pide perdón ese tiene mi corazón es allí a David entonces ahora usted entiende porque a tales adoradores el padre busca que le adore porque Dios es espíritu y lo que agrada a Dios es todo aquello que es como él si tú le alabas en pureza él te va a buscar porque ama la adoración pura donde no hay engaño donde no hay mentira donde no hay hipocresía donde no hay competencia donde yo no alabo para que me vean yo no compito con nadie yo no me pongo celoso si pueden a predicar a fulano no le envidio el don a perencejo porque canta mejor que yo no yo estoy feliz con lo que Dios me ha dado bendita la heredad que me ha tocado amén si Dios si Dios que perfecto que me eligió y me diseñó me hizo este ministro sea evangelista o sea lo que sea o sea para que cante o sea para que ore si él eligió yo no puedo elegir mejor que él él me está honrando yo acepto porque tener el corazón de Dios implica muchas cosas David era el hombre más débil de toda la Biblia posiblemente el más torpe David cometió errores que no lo cometía ni un niño pero tenía un corazón para Dios para Dios para Dios lo importante no es ser fuerte lo importante es reconocer la debilidad para Dios es saber humillarse saber reconocer a Dios saber tener su corazón usted entiende eso entonces mis amados resumen en el primer templo se le adoraba por ser Dios por sus atributos por sus obras era una adoración en un sentido indirecto dirigida ahora se le adora en espíritu en su naturaleza aunque el alma y todo el ser debe adorar a Dios hay una diferencia entre adorarlo en espíritu y verdad y adorarlo de otra manera en el nuevo pacto Dios anuncia y no enseñará más ninguno a su prójimo ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor pues todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande en el primer templo o pacto se dependía de los sacerdotes y de los maestros los maestros enseñaban acerca de Dios los sacerdotes llevaban a Dios nuestras ofrendas se dependía del sacerdote para presentarse presentar la ofrenda delante de Dios ahora Cristo ahora en Cristo no tenemos que entrar porque Él está dentro de nosotros la gloria no está encerrada la gloria el templo de Dios se lleva donde quiera que tú vayas hay una diferencia en que Dios se paseaba en que Dios estaba entre nosotros y ahora es es Dios en nosotros yo quiero terminar quizás ese texto me ayuda a resumir lo de hoy vamos a leer a primera de Pedro capítulo 2 termino ahí quizás sea mejor terminar ahí para la próxima seguir primera de Pedro 2 5 al 9 ahí terminamos vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptable a Dios por medio de Jesucristo párenlo ahí en el antiguo pacto el templo era de piedras ahora nosotros somos las piedras en el antiguo pacto se le edificó a Dios una casa ahora nosotros somos la casa en el antiguo pacto a Dios se le edificó un templo ahora nosotros somos el templo en el antiguo pacto teníamos que valernos del ministerio de los sacerdotes para que presenten las ofrendas nuestras a Dios hoy nosotros somos los sacerdotes de Dios y nosotros somos también la ofrenda de Dios no hay una diferencia seguimos el texto por lo cual también contiene la escritura y aquí yo pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida y preciosa está hablando de Jesús como el fundamento de ese edificio espiritual y el que creyera en él no será avergonzado sigamos dice para para vosotros pues los que creéis él es precioso pero dice pero para los que no creen la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo seguimos hasta el 9 y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados el 9 más vosotros sois diga conmigo vosotros sois diga vosotros sois linaje escogido diga lo real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable le den un aplauso al Señor aleluya amén por eso Jesús dijo reyes y profetas quisieron ver lo que vosotros veis amados tenemos que evaluar lo que hemos recibido esto no son doctrinas huecas teologías sin vida esta es la palabra de Dios yo creo que si hemos aplicado el mensaje en nuestras vidas creo que Dios es el lugar propósito de edificarnos oremos Padre bendito Dios eterno gracias gracias por tu bendita palabra Señor ahora sabemos porque tú buscas esos verdaderos adoradores ahora sabemos por tu interés por ellos Señor gracias porque ahora tú no tienes que obligarnos que ordenarnos presentarnos a ti ni siquiera invitarnos tú mismo vienes a buscarnos porque tú estás interesado en nuestra adoración Dios mío no porque nosotros seamos dignos sino porque tú sientes deleite en la adoración nuestra en Cristo Jesús debido a como te adoramos Señor en espíritu de acuerdo a tu naturaleza Dios Padre ábreme tus ojos que caigan las escamas de nuestros ojos ten misericordia Dios mío que algo suceda tanta palabra que nos has hablado por años Señor algo tiene que suceder algo tiene que suceder Dios mío alíñanos contigo con la palabra que no solamente nos impacte que no seamos Señor como los griegos que solamente querían escuchar algo nuevo no sino que vivamos de cada palabra que sale de tu boca que la valoremos que la estimemos que nos comprometamos con la palabra que vivamos con el espíritu de esta palabra el espíritu del nuevo pacto el espíritu de esta dispensación que administremos lo que Cristo nos ha hecho para ti gracias oh Dios porque ahora no tenemos que ir a un templo a adorar nosotros somos el templo gracias porque tú moras en nosotros gracias porque tu gloria no está encerrada en un lugar sino que tu gloria tus templos ahora se mueven donde quiera que nosotros vamos tú vas con nosotros y nosotros te podemos adorar donde quieras Señor gracias yo bendigo a tu pueblo Señor una vez más en tu palabra en tu pacto te ruego te ruego que si dice esta palabra no sea vana no se olvide que recordemos porque tú buscas a esos adoradores Señor y que querramos ser de esos adoradores porque ya lo somos simplemente que vivamos como tales gracias oh Dios llévanos en paz y en bendición a nuestros hogares gracias por oírnos en el nombre de Jesús mi hermano mi hermana pido a Dios que el espíritu de esta palabra haya penetrado en lo más profundo de tu ser y que tú seas y tú vivas de acuerdo a lo que recibiste aún nacido de nuevo que tú seas morada de Dios en el espíritu y que tú seas de esos adoradores que Dios busca para que le adoren que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga no 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 CC por Antarctica Films Argentina